Ahora, documentales, 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 documentales para el que quiera ver algo que se hace en el bondi o en el transporte público y pueda disfrutar. Pero antes, un breve repaso por las noticias del mundo documental. Traigo una en realidad, porque hay un artista que lo hemos mencionado mucho este año, se trata de Leonard Cohen, Juan lo trajo en la columna no hace tanto tiempo tampoco, y hay un montón de documentales, ¿vieron? Está el documental que repasa su carrera, el documental que repasa su... ¿Lo recomendaste? Sí, claro, que repasa su historia de amor y está para ver en Netflix y vale la pena. Y ahora se viene un documental que se llama Aleluya, Leonard Cohen, Un viaje a la canción. Estamos ahora de estar tentados por algo y no sabemos por qué. No, no, no. ¿Qué está pasando? Porque yo lo veo... No, no. Yo leo a Clemente y le asoman las teclas y no entiendo por qué. No, me parece un montonazo seguir haciendo documentales en este caso, pero esto es para hablar de la burbuja documental, donde de repente también encuentra un espacio, un documental sobre una canción... Sí, claro. ...para contar la historia de este artista que en realidad está pensado para esta obra. ¿Estamos viviendo la época de no todo es un documental? Bueno... ¿O no todo debiera ser...? O sea, claro. Yo tengo la sensación de que ya estamos en esa situación donde se juntan dos amigos a tomar algo, uno le cuenta un problema al otro y dice, esto podría ser un documental. Depende de lo que laburen, ¿no? Si laburan en radio te dicen esto es un podcast, si laburan en la audiovisual te dicen es un documental. Lo que pasa es que Aleluya es una canción que tiene tanta historia que probablemente dé para algo más. Y además tiene muchas reversiones también muy populares. No te rías porque no estoy proponiendo ningún tipo de tentada en esta jornada. Ya te viro nada más. Vamos a las recomendaciones directamente, nos vamos a Netflix primero para hablar de una serie documental. Se llama High, se estrenó hace poquito en la plataforma. Es la historia de una chica, una chica irlandesa, que cuando era muy joven, tenía 18 años, decide irse de la casa, decide dejar el Reino Unido y viaja por primera vez sola, en avión, todo. O sea, es su salida al mundo. El tema es el destino que encuentra en el mundo, que es Ibiza. Ok. Entonces, decide ir a Ibiza. Ibiza en principio de los 2000, donde encuentra rápidamente, dice que llega, que apoya el bolso y se va de fiesta. O sea, esos meses tan intensos de Ibiza, donde hay muchísimas fiestas, ella siendo joven, supo aprovecharlos, empezó a vivir esa fiesta, estaba sola, empezó a ser un montón de amigos, conoció a una chica en una discoteca y las dos empezaron a bailar para esa discoteca. Y obviamente en el medio, entre joda y joda, empezó a consumir un montón de drogas, que empezaron como un chiste y terminó obviamente siendo parte de su rutina. La cosa es que en un momento, ella todo el tiempo está diciendo como, che, creo que le tengo que aflojar un poco a esto de la joda, o tengo que aflojar un poco con la droga. Entonces empieza a buscar en algunas personas que en el entorno quizás no estaban tan de joda, gente para decir, bueno, si estoy un rato con esta persona, voy a drogarme menos o voy a estar un poquito más careta. La cosa es que conoce a un pibe y con ese pibe empieza una relación y lo que más le gusta del pibe es que no se droga. Claro. Pero suele pasar, no digo que sea la norma, que el que no se droga es el narco. Ah, claro, porque no compres lo que vendas. Exacto. Ay, no te puedo creer. Entonces conoce a un muchacho que en un momento le dice, che, tenés ganas de ganar mucha guita por una cosita así chiquitita, chiquitita que hay que hacer. La financiera. Y ella que está en un momento de joda, pero también pensando en que si no empieza a hacer algo de guita, se va a tener que volver a su casa y va a tener que cortar con ese mundo. Acepta, acepta esta posible movida. Este silencio es porque se viene un momento muy intenso. No, no, pero ponéselo vos, ponéselo vos. Va a pasar algo tremendo. Sí. Porque el tipo le va a decir, mirá, es viajar, ir a buscar un paquetito. Ay, no. Cuando ella dice paquetito, yo sabía que me estaba hablando de droga, pero pensé que hablaba de unas pastillas, como diciendo algo chiquito. Alerta aeropuerto. Algo que podés llevar en un botiquín y que podés pasar desapercibido. Exacto. Y dice, y tenés que llevarlo a Barcelona, donde en Barcelona tenés que tomar un avión hacia Barcelona y ahí te van a dar un montón de plata que vos traés de vuelta y la vida sigue siendo la misma joda hermosa con guita. Es su novio. Y ella, además, bastante jugada, ¿no? Sí, ponele que es su chongo. Ok. Y ella también un poco jugada, ¿no? Digo, su estado con las drogas y demás, me parece que también hace que bajes un poquito la guardia ante una propuesta que cualquier persona con los pies en la tierra te dice, nada, ni en pedo. Jugada y muy vulnerable, casi a un nivel de inocencia que uno no sabe percibir si efectivamente... Pero, viste, como una piba que dice, yo estaba saliendo al mundo y no sabía si Barcelona quedaba a tres cuadras de Ibiza, ¿entendés? O si me tenía que tomar un avión, o sea, como que dices, geografía, amigo, que me la llevé siempre, dice la escuela. Entonces, en un momento le dicen, bueno, primero tenés que ir a Mallorca. Entonces viaja a Mallorca y en Mallorca conoce... Viste cuando de repente decís, esto se está convirtiendo en algo más grande y yo estoy metiéndome en algo donde no sé cómo bajarme, no sé cómo salirme de esto. Entonces, en Mallorca conoce a otra piba. Y esa piba la lleva a un departamento donde van a la casa de uno. Ese, obviamente, tiene armas. No parece un tipo como tiene muchos celulares, pero habla desde teléfonos públicos. Toda gente de grandes industrias, pero clandestina. Exacto, exacto. Y en un momento le dice, bueno, acá están los pasajes, salen hoy a la tarde para Lima. Y ella dice, yo creí que Lima era un pueblito en España. No, esta piba, pero que agarre un mapa. Yo creí que era una ciudad en España. No me parece raro, no me parece poco creíble. No, no digo que sea... ¿Hay un lugar que se llama Lima en España? ¿Vos no te lo creés? ¿No te dicen hay un lugar que se llama Lima y estás moviéndote solo por España? Yo creo que... Sobre todo si fuiste una persona medio campechana, pienso yo. Eso, de dónde me digo. Viviste toda la vida en Europa. Sudamérica no es un destino que se estudie en las escuelas o que aprendas de geografía, me parece. Deberías, pero... Ahora pensando en la estigmatización que puede llegar a haber sobre Latinoamérica, quizás si te dicen, lleva una valija a Lima, podés dudar un poco más de que el contenido sea un poco más potente, ¿no? Cuando ella se sube al avión y ve la famosa pantallita que marca un avión que va a viajar y que va a atravesar el océano para llegar a Sudamérica, dice, estoy hasta los huevos. Como estoy, me metí en una que no tenía que ver. O sea, es que bien se come en la cárcel de la... Porque además, obviamente, ella cuenta que tomó la decisión bajo los efectos de las drogas y cuando empezó a bajar ese efecto es cuando empezó a decir, uy, me estoy metiendo en una que sigue creciendo. Bueno... En la pantalla estamos viendo el afiche con Julieta Silberber, ¿no? Que es muy parecida. Impresionante. Se llama Confesiones de una mula en Ibiza, high en inglés para que lo busquen, y es el relato en primera persona de esta mujer que desde que arranca la serie, sabés que terminó en Cana, en Lima, conocido como el dúo peruano, así es que se terminó llamando, porque las atraparon a las dos, pero este es el comienzo de una historia de unos tres o cuatro capítulos, ahora no me acuerdo si son tres o cuatro episodios, cortitos, duran media hora cada uno, y cuentan esto, si te gustan las historias con narcotráfico, y en este caso, el último eslabón, que es el que transporta la droga para moverla de país a país, está bueno para que lo veas en Netflix. Tres o cuatro episodios cortitos, también es como ver un documental entero, pero hecho con la lógica de ganchito entre episodio y episodio. Sí, para mí abuso un poco de, pero está bien, lo entiendo para la historia que tiene que contar, de la recreación está como casi en paralelo el testimonio de ella, con una actriz que la interpreta y va haciendo las recreaciones, y lo otro que me sorprendió es que tiene, esto creo que para el que en los 2000 salió un poco de joda, una banda de sonido de toda la música electrónica que sonaba en la anterior administración, y que acá ponemos cada vez que jodemos con el licor de melón y la bebida energizada. Y te dice dónde está ahora, te dice más o menos qué pasó, si llegás hasta el final. Sí, 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 porque ella está hablando en el documental, en una escenografía fuera de la cárcel, pero en el medio es un relato en primera persona de cómo la pasó en la cárcel, o sea, un montón de historias que el que le cope, sí, casi te diría que se ve como un, entre comillas, porque a uno no le pasa, un divertimento, como el que está mirando de afuera una historia policial de alguien que le pasó, pero no es que la vas a pasar mal con la protagonista. Hay algo que, hay varios oyentes que son fans de Alerta Aeropuerto, y hay una clave que es, no sé si quizás no lo respondas, si es que espoilea demasiado, pero es, ¿cómo la llevó? ¿En qué la llevó? Vean la serie, vean la serie, se llama Confesiones de una mula en Ibiza, que es solamente el arranque porque termina siendo una mula en Lima, Perú. Esta es la primera de las dos recomendaciones, y la segunda es un documental muy cortito para ver en YouTube, ¿se acuerdan que hace dos años hubo una pandemia? Sí. Y que en un momento en el arranque, sobre todo de la pandemia, había un caos tremendo porque muchísima gente necesitaba ser repatriada y trataba de conectarse con sus embajadas y tratar de que de alguna manera la sacaran de distintos lugares para volver a su casa. El 70% de los DMs que nos llegaban, los que laburábamos en los medios, eran por sus amigos que estaban en X lugar. Exactamente. Bueno, esta historia viene de la mano de Vice, Vice en español, Vice es un medio periodístico que me gusta mucho, que genera mucho de estos contenidos y que también hace documentales cortos que se pueden encontrar en YouTube, este lo pueden ir a buscar ahí. Y me gustó, no porque quiera volver a repasar la pandemia, pero sí para conocer esta historia muy particular. En Panamá hay un festival que se llama Tribal Gathering, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, es Gathering. Exacto, Gathering, que es la idea de conectar con una tribu y tratar de ser parte de esa tribu, una conexión con la naturaleza. Como el reality que hubo en algún momento en Telefe. Una cosa sí, pero en vez de la familia y el intercambio, esto está pensado, esto es una opinión totalmente del señor Juan Manuel Ferrari de NEI 30 millones y algunos números más, que es una cosa medio de neo-hippie. Sí, tilingo. Sí, re-tilingo, o sea, de gente que viene de ciudades europeas a decir, wow, estoy conectando con esta alimentación. Ellos tienen una sabiduría que nosotros no tenemos. Pero viste ese chiste de, ay, voy a probar estas raíces que dicen que son tan buenas y después son seis días vomitando, viste, y con diarrea. Bueno, es esa cosa de conectar pero siendo de otro mundo. La cosa es que en el medio obviamente están de joda, están de fiesta, se ven imágenes de la noche. Y este fue un grupo de personas, de bastantes personas, que viajaron a Panamá para quedarse en una isla alejada de la ciudad y ahí empezar este festival. En el medio festival se desata la pandemia y les llega el mensaje de, che, mirá que hay un virus nuevo, tenemos que ver, pero sigamos de joda. Dicen, dale, dale, sigamos de joda. Entonces siguen de joda hasta que en un momento ven que caen los militares. Y cuando caen los militares y les piden los pasaportes, dicen, acá, me parece que la joda ya se empieza como a cortar. Me gusta que estaban como el japonés que cree que sigue la guerra, ¿no? Ellos siguen en la joda y se pudrió todo. Eso es lo más lindo del documental, de 10 minutos nada más. Es decir, en un momento la estaban viviendo como, a mí que me importa si yo vine justamente a esto, a conectar con la naturaleza, estar alejado de todos los temas, y en un momento es con el celular en la mano como diciendo, ¿cuándo me sacan de acá? ¿Cuándo me sacan de acá? Devuélvame el pasaporte, quiero comer bien, quiero bañarme, como cuando ya estás en un lugar, tú decís, cualquier cosa que te generaba jipeada ya no lo querés más. Es que la experiencia indígena completa en Latinoamérica es que en algún momento venga el hombre blanco y te saque, te saque a los tíos. Así que la vivieron. Exacto. Y en algún momento obviamente empiezan como a lograr salir de esta isla, algunos terminan haciendo cuarentenas aún más largas o varios días en Panamá, pero también está el grupito que dice, yo me acostumbré, y arman como una especie de nueva tribu. Se quedan. Impresionante. No. Entonces todo esto lo pueden ver en un documental corto que hizo la gente de Vice hace un tiempo ya, se llama Del Paraíso al Infierno, atrapado en un festival de música por COVID-19. Es más largo el título que el documental, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero en muy poquito tiempo pueden conocer una historia de la pandemia, obviamente disfrutándola y esperando que no vuelva aquel virus y aquel momento tan complicado para todos. Es espectacular. Dos recomendaciones para el que quiera ver High en Netflix y este con título enorme que se llama Del Paraíso al Infierno, atrapado en un festival de música por COVID, que está para ver en YouTube. Gracias, Juan. Urbana Play 104.3, primavera 2022, urbanaplayfm.com.